Y es el turno de nuestra amiga y hermana Kimberly Tavera. Gracias Alfredo. Señores, en estos días donde se ha puesto muy de moda el tema del delito electrónico, del ciberdelito, que en esta misma ley, la ley 53-07, incluye, donde tipifica, ¿verdad?, el delito electrónico y el tema de la ciberseguridad también incluye la difamación, la injuria y tal. Entonces, estos días donde ese tema ha estado en la palestra pública, yo quiero hacer la observación de lo importante que es fortalecer nuestro sistema de ciberseguridad y endurecer un poquito más con lo que ha pasado alrededor de este tema y también con una conferencia importantísima que hemos tenido en el país, en el Senado de la República, se celebró la Asamblea Parlamentaria Europea Latinoamericana, Eurolat, se celebra todavía, se termina, me parece que hoy, hoy mismo se termina. Allí los diferentes expositores hacían diferentes planteamientos y hubo un planteamiento que me llamó mucho la atención, que es el planteamiento que hizo Rafael Donis, un economista y experto en ciberseguridad que trabaja para el SICA, que es el sistema de integración centroamericana, que integra ocho países de Centroamérica, en el cual uno de ellos, pues somos nosotros, estamos nosotros como República Dominicana. Y él llamaba la atención sobre que la Unión Europea, hace más de 40 años, viene trabajando en la elaboración de leyes y que lucha en bloque contra los delitos informáticos y que pues tienen una mancomunidad jurídica regional que han creado para establecer estas sanciones y tipificar estos delitos. Se realizó un acuerdo con la Unión Europea con relación a estos delitos en Budapest, del cual solamente formamos partes tres países. Entre ellos estamos nosotros, del SICA, y faltan otros cinco países. Ellos estaban hablando de la importancia que es fortalecer y tipificar los delitos, que aquí hemos avanzado mucho como país, que hay muchos profesionales en el área, pero que realmente la observación que hacemos es que no está tipificado en el Código Penal. A mí esto me llama mucho la atención y me preocupa por la vulnerabilidad que han exhibido otros países de economías muy similares a nosotros, como es Costa Rica, que incluso es uno de los países que forman el SICA, que duró tres días secuestrado su sistema de pago totalmente por el grupo Anonymous, y ellos pidieron un rescate de 10 millones de dólares. Imagínense usted, tres días, ellos tuvieron que buscar otros mecanismos y tal, y Costa Rica es uno de los países más atacados de la región. Esto evidencia la vulnerabilidad de nuestros sistemas informáticos y de los datos también, no solamente de los comerciantes y de los comercios por internet, de los e-commerce. Y de las grandes empresas de entretenimiento, como las redes sociales, las grandes corporaciones que funcionan allí y que usan los datos de los usuarios de estas redes para encarrilarlos hacia los productos que quieren venderles. Como pasó con Amazon, que tuvo que pagar 1.400 millones al bloque de los 26 países de Europa que luchan contra los delitos informáticos por haber usado los datos de los usuarios sin su consentimiento para fines comerciales. Asimismo, podemos poner varios ejemplos. Lo que quiero decir es que no es un solo tema del sector privado, sino que también es un tema del sector público. Si recordamos, el otro día Pasaporte también sufrió un ciberataque de toda la base de datos y los bancos, ni siquiera hay un registro que se pueda contabilizar, porque los bancos, con el tema de la protección de datos, la ciberseguridad y el ciberdelito, se manejan de una manera muy cerrada. Y lo hacen porque tienen miedo de que la gente pierda fe en el sistema financiero, en el sistema bancario tradicional y quiera sacar su dinero de allí por los contantes delitos. Al contrario, ya ellos incluso han tomado esto como uno de los gastos de operaciones comunes y corrientes, pero la verdad es que es una amenaza latente. Y tanto así que la banca se pronostica que quizás pueda sufrir este tipo de ataques casi diario en los próximos años, si no tomamos medidas en esos países centroamericanos. Señores, y es un tema que debe preocuparnos a todos, sobre todo en esta nueva sociedad digital, donde hablamos de reformar muchas leyes, pero esta ley, la ley 5307, y este mecanismo que él recomienda de una legislación regional, creo que debemos tomarlo en cuenta para poder crear las normas locales necesarias, pero adoptar este mecanismo para que la lucha contra el ciberdelito sea más eficiente. Sobre todo porque hasta el Estado Dominicano es vulnerable a un ciberataque, que como ya ha pasado en otras ocasiones, como a otros países cercanos a nosotros, con economías similares a las nuestras, pues les ha pasado. Y creo que también es una forma de que pongamos más atención a esa ley de libertad de expresión que se propuso, que se sacara el delito de discriminación, de difamación y la injuria, de la ley de ciberdelito para ser incluido en la ley de libertad de expresión en el año pasado, cuando ocurrió el debate sobre la reforma a la ley. De manera que ojalá que podamos ponerle un poquito de atención a esto, para que no solamente los datos de nosotros peligren para ser utilizados de manera comercial, sino también los datos oficiales del Estado Dominicano y de cada una de las empresas que forman parte del Estado Dominicano de una manera u otra, que son empresas públicas y que se ven atacadas por este tipo de delito, que debe ser regulado porque nos mostramos mucho interés en los avances tecnológicos, mostramos mucho interés en estar conectados y mostramos mucho interés en la sociedad digital. Sin embargo, la rapidez con la que avanza este mundo digital no es la misma rapidez con la que avanza su regulación y su legislación. Siendo nosotros uno de los países de Centroamérica que más va a la vanguardia con la formación de profesionales en esta área que tenemos el ITRA y otras instituciones, yo considero muy necesario que debemos tener una legislación que vaya a la par con la persecución de los delitos y los fraudes que desde allí se pueden cometer. Incluso de las denuncias que se ha tenido de este bloque europeo, de 26 países europeos que combaten juntos los delitos, los ciberdelitos, 100 de los IP que han tenido de Centroamérica, 25 de esos 100 IP de ataques que han recibido ciberataques, 25 han sido de República Dominicana. Lo que es un alto porcentaje considerando la cantidad de países que formamos el SICA y que debemos evidentemente ponerle mucha atención para que nuestro desarrollo tecnológico vaya a la par con una legislación que regule esa sociedad digital que estamos teniendo. Gracias por ver el video.